Este honrón de dos carreras del estadounidense Peter Levin en el cierre de la novena entrada fue suficiente para que Caimanes derrotara 6-5 a Tigres Claro de Cartagena en el juego más reciente de la Copa Claro Sports, Liga Colombiana de Béisbol Profesional. El partido disputado en el estadio Tomás Arrieta de Barranquilla lo ganó el relevista Tomás Cabaniel y lo perdió Cristian Mendoza. Solo estaba pensando en hacer su trabajo y traer el runner de tercera base pero sí pasó que vino adentro y conectó. La novena cartagenera empezó ganando desde el primer episodio cuando Jaime Ojeda llegó a primera base con sencillo por el jardín central luego avanzó a segunda por robo y un roletazo de Taylor Ugly lo puso en el home pero la novena barranquillera reaccionó de inmediato poniéndose adelante por 2-1 y para el quinto inning amplió la ventaja con un jorrón de Steve Brown que impulsó a Luis Sierra. Creo que tenemos muchos peloteros que tienen mucho poder. Steve Brown, claro, más temprano en el juego sacó uno y ahora Pete, también tenemos a Charles y otros. En la apertura del sexto Tigres empató y para el séptimo episodio se puso adelante gracias a la carrera anotada por Steve Procia. Pero en el cierre del noveno, Caimanes fabricaría las dos carreras del triunfo. El héroe fue el estadounidense Peter Levin. Entretanto, en Montería, Toros ganó 8-4 a Leones. El pitcher ganador fue Wilder Aguirre y el perdedor Carl Uistriana. El tablero general de la liga lo comanda Toros de Cincelejo con seis victorias seguido por Caimanes con cinco. Tigres y Leones cierran la clasificación. ¡Gracias!